Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronics de nuevo Ahora les traigo rápidamente otra combinación de teclas para hacer la barra vertical Y es muy rápido el video, vamos al grano Pues no es muy complicado hacer la barra vertical, es solo oprimir la tecla Alt Como pueden ver ahí, yo lo estoy haciendo en el teclado en pantalla, pero ustedes lo pueden hacer en el suyo físico Y nos vamos a ir del lado derecho donde está el teclado como de calculadora numérico Y ahí vamos a escribir 1, 2 y 4 Y ya soltamos la tecla Alt Y como pueden ver ya apareció aquí mi signo de barra vertical También está la forma digamos normal o fácil cuando está bien configurado su teclado y trae la tecla Aquí el teclado que les muestro es de configuración español internacional de España Así dice aquí mi Windows Voy a cambiar ahora mi teclado este en pantalla, lo voy a poner en español México teclado Latinoamérica Ya lo puse y como pueden ver aquí cambió, ya se puso la barra solita Si tuvieran la suerte de tener este tipo de teclado, pues es más fácil, se van directo a la tecla y la oprimen Y ya no hay ningún problema, es directo, no tienen que optimizar ninguna otra tecla más que la de la barra vertical Ya miren, como pueden ver ya la estoy poniendo Son las dos opciones que yo conozco Si ustedes conocen alguna otra, me la hacen saber en los comentarios Y tal vez la agregaría en otro video para que esté más completa esta información Los voy a poner por si tienen algún problema con alguna otra tecla que no tengan bien configurada en su teclado Ahí la pueden sacar en la descripción del video Si les gusta el video por favor darle like También si pueden, compártanlo en sus redes sociales Y les agradezco si se suscriben al canal Hasta la vista